Me da mucho gusto saludarles nuevamente en esta alianza que tenemos Unimedios y de buena fuente, la columna política más influyente. Se ha escuchado que a lo que al gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa, le interesa es conservar la mayoría en el Congreso del Estado. ¿Qué es esto? Que el mayor número de diputados, como lo es en esta legislatura, sea favorable, sean del partido o estén al servicio del gobernador. Eso es muy importante para él. Sin embargo, lo que dice la gente, lo que se oye por aquí, por allá, en las regiones, en los municipios, en el interior del estado y sobre todo en Puebla Capital, es que el gobierno, el gobernador, tiene la preocupación porque es muy seguro que pierda la ciudad de Puebla. Y eso podrán decir, ¿eso qué importa? Ya se pone de acuerdo con el alcalde o la mujer alcalde, la que sea. No, son siete diputados. Pero como también va a perder en San Martín, Cholula, Huejotzingo, Amozoc, Tecamachalco y dos en Tehuacán, ya estamos hablando de casi 16 diputados. Yo no veo cómo puedan ganar, por ejemplo, en Atlixco nuevamente. En fin, esto significa que si al gobernador o digamos a la, a esta agrupación o coalición o qué sé cómo se llama, este, qué es, qué sé, cómo se llama, qué, ah, juntos destrozaremos la historia, ajá, esta coalición. Si esta coalición, juntos destrozaremos la historia, gana un diputado de mayoría, podrá entonces tener, como hoy los tiene el PRI, solo cuatro. ¿Esto qué significa? Que el gobernador perdería la mayoría en el Congreso del Estado y no podría controlar a los diputados. Es decir, sería el primer gobernador con oposición mayoritaria en el Congreso. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que pueda a lo mejor negociar con los diputados y hacer política, porque como dicen sus allegados, es un gran parlamentario. Pero no solo eso, perdería el control de la Auditoría Superior del Estado, porque esa depende del Congreso. Perdería la autoridad o la autonomía que tiene la Fiscalía General del Estado, y perdería el control sobre el Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado. Esto es, si el gobernador pierde el Congreso, no solamente deja de tener el control, como lo tiene hoy, del segundo poder, sino que también no tendría la Auditoría, que es el garrote político de los presidentes municipales. Tampoco tendría a la Fiscalía, como la tiene hoy, a su servicio. Y tampoco tendría al Poder Judicial, como lo tiene hoy sometido. Es decir, sería la catástrofe política para el señor gobernador. ¿Qué más puede pasar? Digamos que nada, que la oposición empezará a crecer y se acabó. Lo único que yo les digo es que no soy adivino, solamente digo lo que escucho de la gente. No sé si va a ganar Morena, no sé si el gobernador va a tener la mayoría del Congreso. ¿Por qué le digo? Soy historiador, escribo sobre el pasado, pero no soy adivino, no soy pitonizo, ni tengo una bola de cristal aquí para decirles, ¿qué creen? ¿Va a pasar esto y esto y esto más? No, 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 no. Absolutamente no. Lo único que sí sé es que deben ser muy cuidadosos todos aquellos que obedecen ciegamente al señor gobernador. Todos aquellos servidores públicos y sobre todo los organismos como la Auditoría, la Fiscalía, el Tribunal, etc. Porque si las cosas salen como se prevé políticamente, a estas alturas del próximo año, muchos de ellos van a andar caminando, pero con un amparo bajo el brazo. He dicho.